Jodido Mike en el ritmo Parrena One hour, two for life One hour in action In the god house del puto Check it, check it, check it, check it Slow jump, parre de currar esta tranquilidad Lo que siento cuando invierto mi tiempo Lo he creído necesario Como la ropa de Wallow en el armario Siento paz, siento paz cuando busco en mi interior Siento paz y las palabras de papá en mi mente ¿Qué vas a hacer si se te acaba el mundo de repente? Eh, eh, qué tristeza de televisión Es el mueble más caro de todo el salón Que la vida está muy mala, que la luz hay que pagarla Dime, si no la enciendo, ¿pa' qué comprarla? Te creíste la mitad, ahora no vas a escapar Disfruta de tu compra, pues no hay más Programada sociedad, estigma universal Con sus dedos en la llaga para no variar Déjame flotar Déjame flotar Déjame flotar Suéltame a volar Suéltame a volar En tu cielo brotan cuerdas Olvidadas por sus perchas Déjame flotar Déjame flotar Suéltame a volar Suéltame a volar Son tus ojos lo que enseñas Por detrás Por detrás crece la hierba No quiero ahogarme Yo quiero ver No quiero ser la muestra en un tablero de ajedrez No quiero ahogarme Yo quiero ver No quiero ser la puta que se guarda en el burdel He sido un hipócrita Jamás me conforme con poco No voy a mentir Mal lo reconozco Hecho mucho daño a las personas que más quiero Boom A lo loco Eh a lo loco Como puedes ver Yo también me equivoco Pero ahí está el misterio Vení creciendo poco a poco Malo es el error Pero peor no darse cuenta Cuando más acuerdes La muerte está en tu puerta Deja escrito en los papeles Paga lo que debes Pasa de las puertas Utiliza las paredes Te será más fácil Llegar donde tú quieres Entre tanta muchedumbre Que se olvida del que viene Ya nadie piensa en nadie Y me entristece Mátate a currar Para que viva bien tu jefe Es real y me estremece Que rían los payasos Cuando el público enloquece Déjame flotar Déjame flotar Suéltame a volar Suéltame a volar De tu cielo brotan cuerdas Olvidadas por sus perchas Nada por su imperia Déjame flotar Déjame flotar Suéltame a volar Suéltame a volar Suéltame a volar Son tus ojos lo que enseñas Son tus ojos lo que enseñas Por detrás que de la hierba Por detrás que de la hierba No quiero ahogarme Yo quiero ver No quiero ser la muestra En un tablero de ajedrez No quiero ahogarme Yo quiero ver No quiero ser la puta Que se guarda en el bordel No quiero ser la puta No quiero ser la puta No quiero ser la puta Gracias por ver el video.